Banda querida, ¿cómo andan todos? Quiero avisarles que ahora mismo estamos en vivo por Kik sorteando 4.000 puntos en la tienda. Como ustedes saben, por verme en Kik acumulan puntos que esos puntos los pueden canjear en mi tienda. Hemos colocado hasta un celular Infinix GT20 Pro para que lo puedan canjear y que ahorre sus puntos. Y aparte tienen un montón de packs de UC. Estamos en vivo por Kik. En la descripción de este video te dejo el link. 4.000 puntos que se sortean. Lo único que tienen que hacer es comentar signos de exclamación sorteo en el chat de Kik. Los espero a todos y los dejo con el video. Señores y señores, hoy vamos a estar reaccionando al grande Anony. Sé que hace muy poquito lo reaccioné a este crack, pero hoy sube un video donde va a estar jugando con las mecánicas de Venom. Y el último video que vi me encantó de él y quiero volver a verlo. Así que vamos a darle play y vamos a empezar a reaccionar. En la descripción va a estar su canal. No hacemos mucha intro. Esto es un... No. Reacción hecha en vivo por Kik. En la descripción va a estar mi canal de Kik, muchachos. Toda la banda que está viendo ahí. Cómo me gusta cómo juega este tipo, boludo. Amo a este tipo. Juego en celular, juega el BGMI. Y vamos a ver. Como siempre saben, me encanta... No. Evo, ojo con este loco, eh. Ojo con este loco. Ojo con este loco que tiene jugadas muy buenas. Lamentablemente sube video muy de vez en cuando. Neto. Ojo. Ojo a este escapadita que pegó ahí. Ojo. Qué bueno que es, boludo. Qué bueno que es. Qué bueno que es este tipo. I like it. Excelente trabajo. Ustedes saben que cuando hay un creador de contenido que me gusta. Y salen eventos nuevos o mecánicas nuevas. Tratamos de reaccionar a ver cómo las usa. Creo que va a ser un popurrí de todo un poco. Espero que use... Espero que haya de todo en el video. Obviamente el título es... Usando las nuevas mecánicas de Venom. Nah. Esa movilidad, esa movilidad que tiene no la, no la, no la vas a tener nunca con el iPad. La movilidad que consigue... Ya vamos a activar el sorteo, Tony. Todos los días estamos haciendo sorteo por Kik. Sorteamos puntos de la tienda. Ustedes saben que por verme por Kik acumulan puntos y esos puntos los pueden canjear por UC o hasta por un teléfono. A ver. ¿Qué tal, eh? ¡Casi sale! Che, está fino este, eh. A ver, a ver. ¡Oh! Me hace correr el colo como juega. ¿Cáe auto? Ay, a ver, me gusta esto, eh. Me encanta cuando hacen este tipo de cosas, boludo. Me encanta cuando muestran la cámara del que muere. Porque ahí ves en realidad lo bien que juega el jugador. Porque... ¡Oye! ¡Pero, hermano! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Soy yo, se llena la vida re rápido. Varios me han dicho por ahí que hay creadores de contenidos que le hacen un pequeño retoque en edición de acelerar el tiempo. Pero yo creo que es algo que parece, pero... Che, está fino con el car, ¿eh? Con el franco. Está ahí para tener un poquito de cover. Creo que debe haber uno atrás de la piedra. ¡Ay, papi la vida! ¡Papi la vida! ¡Papi la vida! ¡Defendete, por favor! Tira humo. Yo hubiese tirado ahí en vez de un humo. ¡Gracias! ¡Papi la vida! ¡Hasta la vida! ¡Papi se libera! ¡Papi профís translations de entusiascfossor! ¡Papi! ¡Muchasb Prose также¡ Loosen 1 e 2 e 2 e 3 ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Papi también te 19Type! ¡Hasta la vida! ¡Unos 2 e 2! ¡Ja! ¡Opa! ¡Guerra de francotiradores! ¡Ay, me co... ¡Oh! Igual tenía todas las de ganar, ¿eh? Estaba comiendo árbol como... Como el Chaco ¡Bamp! ¡Al suelo, queridos! ¿Gente atrás? ¿Saben que me puede... La gente de YouTube que esté viendo este video Está bien que la pregunta es bastante tarde ¿Me podrían dejar en comentarios? Ya la hice muy tarde la pregunta La voy a hacer al final del video si es que me acuerdo La pregunta básicamente es Si tienen algún juego Que no sea competitivo Que sea de arcade O de autos De lo que sea Para variar un poquito de contenido Para tirar la última hora de directo Solemos hacer 6 horas de directo todos los días La última hora quiero hacerla con un juego de variedad Para no jugar 6 horas de pug Jugar 5 y una de variedad Hacer una hora de reacción La primera hora reaccionamos Después jugamos 4 horas Y la última la jugamos de variedad Eso es para mantener mi salud mental Que sea un juego para celular Lo voy a decir a todo esto igual al final del video Que es donde la gente Supongo que puedo verlo un poquito Descargué uno para... Bueno, hoy no Porque es un directo diferente el de hoy A ver Lindo saltito Salte, querido ¿Le vino uno por abajo o no? Oh Ay, ¿cómo me confunde eso, boludo? Son los Bump Tomá, tomá No Qué ganas de que... Qué ganas de que coso, boludo Que pongan un poquito de... De este mapa en el ranking de hardcore Tome 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 esta Final de partida ¿Qué está jugando acá, boludo? Lo acaban de matar acá, eh Ojo con el... Con el casco de que un lado Uno Dos Muy bien, eh Ojo con el... Te decía que tenía poca vida, eh Buena jugada ahí, loco ¿Qué hora pizca de acá, loco? ¿Ya me hice piz de vuelta? ¡Oh! Muy buenas reacciones tiene este tipo, boludo Mapa del desierto Este mapa se llama... Bueno, el mapa anterior Se llama Miramar Linda jugadas Falta un poco por el video Pero lo voy a dejar por acá Me parece que me chamulló un poco Con el tema de las mecánicas de Venom El Venom me lo mandó a guardar Voy a dejar por acá la reacción Espero que les haya gustado, muchachos Si es así me pueden dejar un me gusta Y suscribirse al canal En la descripción va a estar el canal de Anonis Y les dejo ahí la pregunta de Si tienen algún juego de variedad Para celular Me lo pueden dejar ahí en los comentarios Que quiero probar juegos para terminar así el directo Una horita de juegos de variedad Les mando un abrazo grande, muchachos No dude Vamos a dejar una coincides equina lo que les añejos E no se fije en los comentarios